qué tal gente bienvenidos un nuevo vídeo para el canal de william wallace en este medieval 2 britaña que me queda poco le queda poco le queda poco a william a ver los episodios son de una hora o sea que quedan dos o tres episodios como mucho porque realmente no nos quedaba tanto conquista 25 como 11 ya no falta no falta pero bueno se va se va dando vamos a continuar nos habían echado un poco los ingleses recuerdan para atrás todavía bueno hecho volver teníamos una pequeña defensa aquí que ya teníamos bombardas o sea que cuidado cuidado acá teníamos cierto teníamos pesados cruzadas en una fumada de ejércitos como les comenté en el otro directo un directo del otro vídeo que queda un poco atrás no me parece a mí el tema de acá derrota cierto acá tenemos que esperar que queda un poquito atrás lo que vendría a ser escocia en tecnología en general no lo veo tan la palabra correcta sería potente es verdad que estoy cuando estamos jugando un poquito randon acá es muy un poquito what the fuck lo que estamos haciendo en este en esta partida no porque acá por ejemplo fíjense acá un castillo que la verdad que no me interesa que acá sea un castillo sinceramente me rentaría más que que sea un castillo 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 un pueblo un pueblo perdón no es el nombre un pueblo porque porque el pueblo bueno el pueblo es es mejor el pueblo porque tenés guarnición gratis también la ciudad ya no tenés es un pueblo grande el pueblo grande si tiene como una guarnición y aparte había que tener un general en todos y a mí me gusta tener estos generales en todos lados tener más o menos todo cuidadete ya no tengo puedo hacer un mercader también estos son pueblos este es un pueblo o sea que pueblos y que ven ahí tiene guardia de la ciudad no sé por qué acá no tengo guardia de la ciudad debe ser por el tema de la edificación no claro porque acá tengo otro tipo de cultura escocesa arquero es campesino arquero de tierras altas es muy god el arquero de tierras altas 5 tiene y el campesino esto hay que ir mirándolo o sea el campesino tiene 5 me cago en la diferencia de tierra salta debe tener más defensa de tierra alta la única diferencia noble de tierra alta estos son buenos no los siguientes 175 igual cuidado son un poco mierdoso son un poquito más pamposcadas y cosas así pero tenemos cositas tenemos cositas acá nos habían echado me recuerdo de eso aquí estamos bastante para el culo acá porque aquí teníamos que hacer mejoras entonces estábamos un poquito complicado mucha gente me preguntó el tema de la miseria ok importante lo de la miseria lo de la miseria pasa cuando el enclave pasa con un poco de felicidad un poco de fiscal pero bueno no tampoco me renta lo de la miseria pasa como en caso de que este que necesito subir de nivel porque porque la población en este caso la del pueblo o el castillo por lo que tengo entendido no porque realmente saben que medieval esto no te lo explica o sea pero se entiende que tenés que agrandar un poco el pueblo que si no genera miseria ya no hay recurso para tanta gente entonces tienes que ir agrandar quedando granjas movidas del estilo por ejemplo acá también debo tener miseria no acá tengo a descontento porque acabo de conquistar movidas william estaba acá william estaba complicado complicado podemos no necesitar pasar el turno vamos tenía los mercadería tenía los mercaderes ingleses se acuerdan que me estaban violando es literalmente me viola o sea what the fuck total ya me estaban desfenestrando la vida me estaban partiendo el alma estos hijos de perros y ese está no somos lo suficientemente necios como para negociar con nuestros enemigos ganan ciento y pico por turno o sea es una esfumada tengo que mejorar y su último what the fuck gente acá tengo otra gente pero claro ni drogado le gana a este men me siento un buen asesino cosa que no tengo pasta es algo lógico porque acá no tengo nada asesino aparte cosa de subir de nivel aquí podría ser un puerto cosa que me daría más comercio estaría a hacer cosas de dinero es uno de caballerías podría mandar alguno de acá un segmentado vendría bastante bien esto va a tardar un montón de turnos no hay problema en nada esto esto reparar no lo que sí que acá tengo nórdicos con hacha que sí me interesaría bastante tener y mejorar gente no puedo ah si puedo alguno que otro no es la verdad que no me interesa esta re instruir si vamos a pasar el turno bueno eso era un poquito de cebo esta gente los ingleses a gala los ingleses a gales le dieron amor vengo representando de color azul representando saben que acá aquí tratamos de representar todo a tope que bloquee su puerto vale podre aquí queda cual es el problema miseria porque casi estoy a tope de población en esta shit entonces yo creo esto me saco un poco la miseria puedo crear un poquito de orden público puedo bajar los impuestos que me da obviamente tal pero en cuanto a los dos la verdad que salen exactamente lo mismo prefiero este ganamos un poco nada más tampoco se caen que mucho tengo que bloquear el puto puerto este marica acá bien vamos vamos bien vamos vamos poco a poco gente poco a poco no realmente no bueno tengo 700 tampoco puedo crear una puta mierda la verdad no tengo dinero para nada aquí tengo un poquito ya de de movida de miseria de contento y miseria podría hacer esto y aquí poco más que comentar la verdad esto sale 1200 esto lo tendría que hacer porque me voy a comer un problema ahí que no se lo imaginan gente esperen que era lo que dije yo que iba a hacer y tal acá estoy bien de one shot acá tengo unidades que van un poquito me esto a tomar por culo este van a tardar un montón de turnos así que no pasa nada acá tengo uno de la población acá tengo uno que ese también tengo que mejorarlo directamente convertirlo en ciudad todo lo que quiero convertirlo en ciudad necesito pasta no necesito que sean tal vamos a ir pasando un turno este me va a venir violando a todo el que vea o sea literal les voy a enseñar al fútbol gente este me va a venir violando a todo el mundo o sea en Burgos tengo todas las ciudades hasta el culo y esto me va a generar un descontento impresionante es impresionante descontento 16 añitos un hombrecito ese este ¿no? ¿dónde está? ¿acá? ¿acá? ¿a dónde carajo está? acá está este men ninguno tiene ninguna habilidad buena ¿no? no son todos una mierda bueno ese tiene tutor y tal a este ¿verdad? pecten vamos a mandar a nuestro este men ojalá se le pudiera cambiar el nombre sigo pidiendo un mod que se lo pueda cambiar eso tutor ¿qué tutor que te da? no ingeniero asedio tampoco se lo puedo pasar no le puedo pasar ninguno o sea no puedo aprender nada de este men ¿de este? este tiene sí pero no lo va a poder aprender un poco más aquí sí que puedo mejorar alguno que obviamente va a ser este van a ser algunos con hacha de estos potentes pasamos el turno bien ahí creo que un par de turnos tenemos que asediar sigo perdiendo dinero olvídense pésima relación con Inglaterra la verdad que nos importa un carajo pobrecito Inglaterra o sea acá está el guarro este no lo puedo matar gente con nada lo puedo matar porque no tengo asesinos es que no tengo nada esto va a tardar un turno y esto tres turnos acá lo que puedo hacer es re-instruir al ejército de William me va a ir comprando a todo Dios me está sacando dinero a morir la IA con los mercaderes no sé qué chetada tiene que siempre déjame los comentarios si alguno pudo sobrevivir a eso no sé qué chetada tiene la IA con el tema mercader pero siempre te termina partiendo la vida con los mercaderes acá tenemos al chaval de tal pero no puedo comentar este cuántos turnos va a tardar dos turnos y este no llega ni limpea en dos turnos no este puede ir con el rey el rey está bastante vejete vamos a quedar aquí con el rey no puedo hacer nada gente o sea me olvidé un zen de poder hacer algo necesito muchísimo dinero muchísimo si acá le saco toda la gente me parece bastante nice entonces puedo mandarlo acá literal y puedo hacer esto también es un ejército bastante variopinto por decir medio me que dice vale 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 tengo tengo diplomáticos creo que no tengo ninguno tengo uno por acá mira ah los varones si esto me quiero aliar con ellos muy alto vamos a bajar un poco 500 y algo bueno ni tan mal un turnito y se termina estos que me me siguen bueno william bien bien perfecto y este subir de nivel esto lo vamos a subir de nivel este lo voy a arreglar también a subir de nivel a reinstruir vamos a jugar muy de chill vamos a hacer un par de turnos muy de chill uff saquear gente lo necesito lo lamento o sea gente tenemos mucha mierda que subir boa la cantidad de unidad que tiene este men convertir de uno también restringimos un poquito a la gente esta un poquito a estos y a este y poco más bien nobles reinstruidos facción más rica más rica porque acabo de saquear eso pero ahora vamos a ver lo que voy a hacer alianza muy exigente derecho de comercio no penséis que nuestro pueblo en ese caso tenéis otra propuesta supongo que si no queda más remedio adiós por estas unidades la verdad las podías meter en el ano o sea son bastante malos bueno bien guerrero veterano estos no se los puedo pasar a este cuando pelee con él seguramente les dará las habilidades estos dos los podría comprar por mil y pico bien william que vamos a hacer con william esto tiene que ser una ciudad literal o sea gente no quiero un castillo cuidado piqueros nobles son los que tengo parecen diferentes no vamos a instruir a william 3000 y pico vamos a pasar a tal y vamos a empezar la movidita que les decía esta shit esta shit necesita subir a nivel un puerto para empezar esto necesita un puerto necesita comida todo lo que se haga rapidito no ven esto no porque no es un lugar a donde yo voy a reclutar gente acá esto es un tal que bueno va bien tal armero tengo nobles balista bombarda flota meta el comercio cual tres turnos y tres turnos son seis turnos si me sobra vamos a ese vamos a ese literal siguiente subir de nivel este men subimos de nivel este men ponemos un comercio obviamente un burdel no puede faltar gente el pute el pute club no puede faltar jamás más en la era medieval era fundamental se mataba la gente si no había un pute club este también torrebalista pero esto ya para subir nivel chu ya para aumentar el level y tal acá podría ser más comercio pero vamos a ir a los enclaves mierdas porque es verdad tenemos bastante enclaves mal malitos bastante mierdosos esto es una ciudad de una esto aumentar de nivel acá esto va bastante nice y un ejército descomunal ahí el guarro este William reinstruir obviamente a estos no puedo a los piqueros si los hacheros y tal no son un poco porongas no los voy a engañar los arqueros los arqueros no puedo destruirlos que cagadón si que puedo porque estos son 7 esos 5 se nota la diferencia sacate uno de estos podría ser un barquito pasamos bueno vamos bien nos ayudó bastante ahora este va a tratar de joderme ahí con todo lo que tiene ¿no? si se me fue el mercader este maldito que tenía acá bien Gales es la facción más rica ahora con la de construcción no hay problema que tenemos aquí mi bro bastante peña hay acá también estamos transformando en ciudad perfecto porque acá ahora cuando termine el turno volvemos y atacamos ahí y también le envío ladrones no tengo un puto duro estoy construyendo mucha basura con la que tenía obviamente porque no tengo plata bien esto nos dio dinero joven alcanza la mayoría de edad otro puerto gente otro guachín local extranjero obtengan el voto matrimonio una mujer que se puede es una cagada estamento tan cagada gente es impresionante la profundidad que tiene que tiene medieval a veces jugamos y tal echamos una partida y tal o hablamos mucho que rompe todos y tal pero tela con los estamentos con los rasgos y toca rasgos buenos de un general cuidado porque se te planta un bestia de general son cosas que a veces no no que no nos fijamos pero si es verdad que no a veces no le prestamos tanta atención y y si y tienen semejante movida ¿no? ese es el ejército de william claro porque eso es una serie ¿no? si necesitamos guardia ciudad y toda la movida no tengo mucho para ponerme acá ejército de william tengo cuatro dos arqueros no está nada mal pero igual para sediar lo que nos queda william tiene 37 años es bastante bueno todavía william walrus podemos dejarlo así vamos a darle no quiero gremios quiero dinero pierdo poco bien otra puta ciudad que subió a nivel ¿no? madre mía este maldita mierda acá sí creo que lo puedo hacer es un espía me conquiste esa isla ¿quién es este? fíjate ¿no? aust el tutor madre mía ahí ganó otro murallas mejoradas de acá got gente bueno gente volvemos que he ido al baño he ido al baño y puse pausa así que tenemos más ciudades para subir el nivel bueno que cantidad de dinero que se necesita pero eso hay que tener mucho cuidado cuando hacer los enclaves y tal hay mucha gente que no se da cuenta vamos a ponerlo en el ejército esto ayuda bastante tener espía en el ejército aunque sea aunque se le parezca tonto y tal te da te da beneficios por decirlo así tenemos cierta ruta comercial tenemos bastante pirata cierto que los admirantes también ganan estrellitas cuando más sea y tal hubiera estado guapísimo que hubieran tenido batalla naval en medio al boa hubiera sido una fumada imaginen en medio a un batalla naval pasamos 65 turnos llegamos vamos a cazar a nuestro men mercaderes no tengo dinero para pagarle gremio pero bueno no vamos tan mal tenemos la cola la cola la tenemos detenida total bien bien ¿no? rango boa espada de chiles nobles claro este enclave ya ya cuidado esto es un enclave level alto es un enclave bastante level alto esto ya no me interesa entonces porque acá que puedo crear creo de tierra salta y arquero del bueno malla mejorada y tal es un enclave muy duroso muy grande o sea muy es un enclave potente ¿no? por eso les digo que a veces la guía va un poco fumada de droga literal o sea por eso yo cuando suelo jugar cuando juego me lo tomo un poco más partida personal que juego muy tranquilo y hago un turno o me tomo mi tiempo como para desarrollar ¿saben? o sea juego y desarrollo y tal me tomo mi tiempo es verdad que los turnos cuando hago turnos suelo tomármelo con una pereza tremenda para hacer un turno porque suelo exterminar los enclaves me van a decir bueno exterminar es un poco malo porque tú le sacas a la IA la IA tiene un montón de que es verdad la IA tiene un montón de pasta y o sea el enclave de la IA es muy bueno y el tuyo no tanto entonces si le sacas el enclave es es mejor porque te lo quedas tú con la población que tiene que es mucha y podes reclutar y etc etc yo suelo exterminar porque yo suelo jugar con mi mi enclave suelo jugar de mi manera entonces tengo mi enclave predeterminado y restablecido yo sé que en mi enclave este creo estas unidades ¿saben? entonces ¿qué es lo que hago? los demás los extingo todos o sea no los quiero quiero que no tengan nada quiero que sean aldeas que me generen dinero ¿entienden? pero al menos ese es mi punto de como yo juego o sea a mi me gusta jugar de esa manera ¿no? entonces suelo exterminar todo que es bueno más o menos tampoco es tan bueno es un poco una mierda realmente hacer eso la enclave ven se quedan las shit va a pasar el turno ahora tengo un poquito más de dinero voy a crear milicia de lanceros pierdo dinerete un mercaderecho que me parece sublime porque ahora no tengo al desgraciado este que me está lastrando la vida esto lo puedo dejar acá esto me está generando mantenimiento de la nada o sea porque no en realidad no necesito esa mierda honorable señor es un placer veros adiós tampoco necesito tanta movida con esta gente victoria clara y acá si saqueo tengo mucho si extermino no tengo tanto pero lo que pasa es que si extermino no tengo nada de población hago pedazos a la población entonces ni tan mal destruirme un poquito tenemos alguna shit para crear tenemos asesinos que es interesante tenemos mercader entonces ahora lo que puedo hacer es un mercader acá carreteras no obviamente carreteras vamos a mejorar los barcos que es algo también súper interesante y útil también lo convertimos en un pueblo grande carreteras obviamente y aquí tendría que mejorar el pueblo entonces vamos a plantear esto vamos a bajarlo por ahora vamos a agrandar lo que vendría a ser la mejor al pueblo también podría hacer cosas de comercio en el pueblo por ejemplo por ejemplo el burdel esto 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 y esto la realidad no me sirve aquí también puedo hacer puerto para ganar más dinero porque tengo pescado aquí podría hacer un poquito más de guarnición aquí también este está bastante mal porque este que problema tenía tiene bastante malestar esto tengo que crear más guarnición o mejorar la guarnición que tengo guardamos el channel hoy capitulito de William 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 super chill William chill gremios no voy a abrir más gremios mercantes mercantes te da la caballería acá hay un montón de gente este va bastante nice la verdad William está bastante OP también hay que decir las cosas como son todo esto me lo puedo sacar exacto y me quedo con la guarnición chill chill la guarnición entonces ahora que hago vengo acá vengo acá con este no puedo ir para ahí gremio de mercaderes no porque me da caballería de mercaderes que no no quiere decir que la de mercaderes sea mala la cantidad de gente ¿no? en en esta shit acá hay un poquito de mala así que vamos a crear un poco de milicia local uno al menos acá que tenemos guardia es que no tiene puterío esto gente ¿cómo va a estar contento si no tiene puterío? en la edad medieval encima es una falta de respeto gigante acá también no tienen ayuntamiento ni puterío o sea es fundamental en el ayuntamiento ni puterío aunque parezca una tontería no tengo mil para los albañiles los albañiles son buenos la construcción te la acelera los albañiles son muy buenos ¿otro mayor de edad? perfecto encima con 16 años tiene tutor beneficio de todos los ingresos de comercio ¿dónde está este men? acá enclave bastante potente lo podemos poner en un enclave que haya un poco mal ¿no? este va bastante mal ven hijo espectacular acá te vas a hacer muy OP y encima sale más barato la construcción toma pavo un ayuntamiento fundamental un poquito guardia de la ciudad un mercader acá con el comercio un puerto también es algo god y fundamental que necesitamos acá acá hay un ejército gigante un ejército no es gigantesco pero es puro spam de mierda o sea spam de mierda total máxima mierda o sea 4 guardias de la ciudad para cubrir ese pueblo what the fuck ¿no? o sea ingleses de la shit tengo a Medin Inglaterra ahí ahora que veo un barquito enemigo se la parto para los trozos gente acá bajamos un poquito con William con William William está un poco complication a William le van a dar o sea a William lo van a le van a querer pegar tenía toda la people ahí comercio de una cantidad de gente que agarra la mayoría de edad tutor qué pueblo no tiene qué ciudad no tiene líder este tiene uno pero está viejo tutor bien me parece genial este es muy joven este podemos ponerlo acá bien acá tenemos un guardia de la ciudad saco estos 3 perfecto porque esto me está generando 90 optimizar a tope gente optimision guardia local es fundamental porque para que no me salga mantenimiento esa shit acá tenemos movida acá tenemos al mercader acá se está haciendo el puerto espectacular gremio de ladrones no me interesa vamos ganando la cosa va mejorando acá ya que tenemos el men del puerto obviamente hay que hacer comercio a tope comercio yo creo que necesito en cualquier ruido de la villa si no comercio comercio y comerciante no puedo pagar 500 no puedo más no no tengo dinero 16 años tal bueno bien no hay generales que son buenos donde tengo tengo esta shit acá cantidad de tráfico de mercader de mercader de mercader de mercader de mercader de mercader bien estos dos acá necesitan dos enclaves que me ataque que me ataque eso quiero que me ataque que nos ataque el gente que nos ataque a william son una barbaridad de peña fatine bastante catapulta el hijo de perra yo creo igual que hacemos bastante daño hacemos bastante pupa hacemos bastante pupa buah que hacemos miren la distancia que tenemos acá le vamos a dar bastante amor le vamos a dar bastante amor compresión y ternura no tenemos tanto si que tenemos ballesta ballesta esto vamos vamos principalmente ellos Y ya está. el reboot este hay que tener cuidado porque el reboot este te mete unas pegadas que te destroza, es mejor ir por este lado no? porque el va a venir muy por acá, si lo veo, lo veo, lo veo, lo veo lo veo, lo veo por ahí, la moveta, un poquito por acá, no? por acá un poquito de cierre, de cierre de picas y por este otro lado sí que vamos a ir un poquito más a melee, un poquito más fuerte, un poquito a romper, un poquito al desborde y tal, acá también William acá, porque William es un men, o sea, no es una caballería, bueno gente, tenemos una caballería y todo eso, es un men así me voy a poner un reboot por acá, el hijo de perra qué ángulo de verga, no? o sea al reboot, acá arriba, no sé men, por acá, o sea, donde pueda disparar bien al reboot, o sea, de chill, o sea, de chill, de chill porque acá me vas a partir a todas las unidades cuando le digo en el reboot apá, pero acá sí me gustó apá acá apá acá, acá la cosa cambia porque ahora me puedo traer a este acá y le damos, yo creo que acá gano bastante nice, eh la catapulta está automáticamente disparando vemos acá la movida, tenemos el reboot el reboot no me puse automático o sea, de poca discreción sin miedo ni duda arqueros por ahí, tiene mucha catapulta no tengo nada de caballería encima William, gente, chequense a William, eh chequense a William, eh chequense a William, miren esa face de William está durísimo William el atardecer ahí un poquito medieval acá con el immersion mod puedes hacer una portada de película chequense qué foto chequense qué foto si se traba así un poquito porque saqué la foto bueno esto va a doler creo catapultas atacando con fuego si boh esto va a doler bastante, gente esto va a doler mucho va a ser muy muy bueno todo el daño el reboot acá está el reboot el reboot va a castigar bastante si si en boca una también le tengo que decir yo no sé porque el ángulo es un poco una poronga buh no creo que invoque alguna buena no creo que invoque alguna buena no creo que invoque alguna buena disparan o no, Raúl? o sea, ¿tienen ganas de disparar, chicos? o una mala movida bueno, esperá que se acerquen y paramos o no sé cómo funcionan en realidad te tienen que disparar pero no sé, gente porque no me hacen un porongo atacamos ahora sí, ¿no? tiene que fusilar el reboot pero tiene que destruir si atacan, ¿no? como siempre ahora sí esto rápido esto rápido esta gente mantiene la posición Raúl te ataca o no ataca va a fumar Urien sir Urien esto tiene que doler, ¿eh? y como siempre una se mira sea poner eso tiene que doler bastante William eso está me suponiendo bastante como aguantan estos aguantan son una fumada por William por William de hacha revienta a mi esto pegan bastante fuerte a mi hijo de puta empujar esa pie bueno 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 la que le entró hombre ya es que murió William me cagué me cagué gente se nos murió William menuda mierda al ataque de desprisa va a tener catapulta acá está el hijo de puta de la catapulta no 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! No mueren más, ¿eh? O sea, literalmente no mueren más. ¿Qué fue que más mató? ¡Querreros de tierra alta! No, bajas causadas. Arqueros... Sí. A ver, fue una masacre bastante potente. Es una mierda no tener cabajería. Necesitaba eso. Exploración no me gusta. Necesitaba eso, gente. Y encima me lo dan con una mejora. De cuatro mil. Tócate la punta. Tócate la punta, ¿eh? De los testiculeiros. No, William, solo lo mandé. Soy... Soy un genio, ¿eh? Ahora sí. Dos de mando, William. Bueno, William está top, ¿eh? ¿Más cerebelos? 51, 16. Bueno, este está un poco... 29, 16. Este men... Bien, 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 gente. Esta es más rica. Bien. Herederos por todos lados. Guarda... Guardia de la ciudad mejorada. Obviamente un ayuntamiento, un puticlub. Ah, no. Ya es posada. Ya... Ya tienen puti. No se pueden quejar. O sea, literalmente no se pueden quejar. Acá vamos. Nice. Acá podría ser otro de comercio. Acá tendría que mejorar. Vamos a hacerlo. Y acá tengo que ir a tope comercio, ¿eh? Porque ese lugar es a tope comercio. Esto también lo puedo mejorar. Milicia local. Me dejaría más. Piqueros nobles. Esto catapulta, balista y tal. Mortero. Son cuatro turnitos. Vieron que en el Estel Steel, que estamos jugando la de Jerusalén, son una fumada de turno para hacer cualquier estupidez. Son... ¿Vos cuántas princesas, no? ¿Cuántas princesas? Madre de Dios. Bueno, este está aprendiendo de lo... Es hora de moverse. A ver qué hay acá. Hay bastante shit acá. Y a ver qué hay acá también. Necesito... Espías. Espías, gente. Espías. Y otro de estos. Buah, tengo mi tío de espías ahí, ¿eh? Eso lo pasa por guarro. Bueno, Noruega está muerto. Literalmente le queda muy poquito. Está muy en la shit. Nos quedaría conquistar un poco lo que vendría a ser los dos enclaves de Noruega y uno que está libre. Acá tenemos un ejército parado sin hacer absolutamente una mierda. Cuidado. Cuidado. Podemos hacer cositas, ¿eh? ¿Esto lo convirtió en ciudad? Perfecto. Lo convirtió en ciudad. Entonces, guardia de la ciudad. Primer punto. Segundo punto. Puterío. Sala de eco. Es una ciudad... ¿Y qué problema tengo? Claro, tengo un poquito de descontento. Y tal. Vamos a hacer una sala de juego. Que viene bastante bien. Carreteras no tanto, la verdad. Y armero... El armero tampoco tanto, la verdad. Tampoco, ¿eh? Este acá. Este acá. Parece genial. Perfecto. O sea... Mercadito. Tal, 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 tal. Pumba, pumba. Esto no lo hagas porque me parece un poco al pedo, la verdad. Acá, ¿qué tal? Comercio. Comercio estamos haciendo. Mercader. Mercader. Con este ejército podría rushear. ¿A qué me refiero con rushear? Puedo ir a tocarle las bolas al men ahí. Ah, hay gente acá. ¿Acá hay un men? ¿O soy yo qué? Hay un mercader acá. Rushear. ¿A qué me refiero con rushear? O sea, lo que podría hacer es irnos a un poquito a visitar a Londres, ¿no? Ir a un poquito a London y matar un poco ahí de gente que hay mucha. Saquear un poquito a London sería una buena idea. Me voy a ir con un gargales. Está negra nada. Quedate acá. Quedate ahí en el centro. Movete al men ese que está ahí. Me hicieron cagada, ¿eh? Mercados tenemos pa' aburrir. Un mercadito por acá. Al igual podemos comerciar un poquito con ovejitas ahí. Un poquito chill. Vamos a hacer otro mercader acá. 17 añetes, 52. Arquitecto. Este se va a quedar. Este men se va. Se va porque no lo voy a necesitar acá. Tres piqueros me viene bien. Uno de estos. Arrería podemos hacer, ¿no? Para que quede ya hecha la arrería bien potente. Mercader acá. Acá esto nada. Acá esto nada. Acá no puedo crear población ni nada, ¿no? Fuerte de la ciudad me parece got. No tenemos mercader por ahí. Acá, gente. Tenemos un mercader. Acá. Pua, estamos ganando una de mercaderes, gente. ¿Qué es? Y sin humano. Uf, acá tenemos carbón. Acá estamos haciendo más mercaderes. Estamos a full eco, ¿eh? O sea, full, full eco. Full. Estamos quedando movidas también. O sea, estamos perdiendo porque estamos haciendo, ¿no? Como todo. Newcastle. Newcastle podría avanzar, pero tendría que tener este ejército acá. Y tener algo ahí Newcastle. Como para decir, bueno, voy avanzando de chill, ¿saben? Acá tengo pescado. Acá tengo pescado también. Acá acabo de hacer uno, ¿no? Sí. Florines ahí. Un mercader me viene bastante nice acá. Acá también tengo otro mercader. Este me entro acá. Perfecto. Acá hay una cosa que tengo que ver bien. Porque. Un espía. Ah, esto es cierto que habíamos dicho que iba a hacer... Sí. Como dijo ahí. Va a ser un poco una city. Acá se sacó todo, se recontra mega pudre. Porque, claro, por miseria y tal. Porque hay mucha gente. Vete a William. Ok. 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 Vamos a ir curando un poco a toda la gente esta. Está un poco en la mierda, la verdad. Sí. Exacto. Como dicen, sí. Están en la mierda. Buah, ganamos bastante, gente. No me gusta que suban de niveles en clave, gente. Muchos me dirán, ¿por qué no querés? Porque me genera más gasto. O sea, el enclave... El enclave nivel alto es un poco una cagada. ¿Qué ordenáis? Otro mercader más. Que obviamente se va a cargar de esto. Acá podría aprovechar un poquito. ¿Acá que hay carbón? Para adentro, man. Eh, literal. O sea, no dudo ni un minuto. Este se viene para acá. Porque obviamente que acá te quiero hacer un barquito. Callería feudal. Bueno, acá ya tengo unidades de next level, eh. O sea, literalmente. Una carrerita de mierda. Puedo hacer espadachines nobles. Que cuidado porque esto debe pegar. Que da un asco tremendo. Y cuatro turnos aguardamos para hacer esa shit. Acá puedo hacer la mejora de esta mierda. Que literalmente no me interesa, la verdad. Hacer un poco la mejora. Esto sí necesito subirlo de nivel. Todo lo que sea carreteras me parece fundamental. Porque es movilidad. O sea, necesito tener una movilidad. O sea, ¿ataco a este? Me dan 2.500. Sí. Si ataco. O sea, fíjense la fumada que es esta mierda. Quedamos acá. Vamos a uno de estos también ahí. Bien de chill. Y este se embarca, gente. Se embarca en una aventura. Hacia Londres. Una aventura hacia Londres. A buscar nuevas tierras, gente. A ver. A ver cómo muere gente en Londres. No, esto. Necesito guardias de la ciudad bastante potentes. Entonces, acá necesitaría un general. De más no tengo ninguno, ¿no? No. Sí, tengo. Fue, espera. Este es un viejo. Este se acaba muriendo. O sea, en breve se me va a morir. ¿Premio de mercaderes? No. No. No quiero moverme de mercaderes. Y este embarca hacia Londres. ¿En serio otro enclave más que subió a nivel? Madre mía, gente. Pesadilla, loco. ¿Cuánto ganamos de mercaderes? Impuestos. Comercio de mercaderes. 500. Son 500. Comercio 4202. Impuesto es una barbaridad, ¿no? Gastamos un montón. Vamos a tener mantenimiento de ejército. 13.630. Saque de la construcción y tal, pero bueno. Albañiles, lo quiero. Ese sí que lo quiero. York. York. Y tenemos que buscar Londres por acá. Lincoln. York. Cuidado porque Gales le pegué una pedazo de violada a Inglaterra que lo dejó medio podrido. La dejó toda podrida Inglaterra. O sea, se le dio bien potente en el ano. Literal, gente. La dejó bastante en la mierda, ¿eh? Es de Londres de esta por acá. Gente, llegamos a Londres y terminamos el capítulo ahí. Así que era bien potente. ¡Alto el fuego! ¿Qué pasa, amigo? No hay problema. Si me das... Estos dos en clave, no me pasa nada. ¿Nos toma algo más equilibrado o generoso, quizá? Dame esto. No sigamos adelante. Anda a trabar el culo y te vas a cagar muriendo bien potente. Treinta años. Un heredero. ¿Dónde es este men? ¿De dónde sale? Me parece goto, la verdad. Vamos acá para este y se va para William, ¿eh? ¿Para dónde está William? Va, estamos ganando una de la plata que no tiene sentido. Autoridad y caballería. What the fuck? Mira la caballería en Steam. El meneste, ¿eh? El pibito. ¡Fuuuuh! Este es de comercio. Este es de comercio. Lo que gana este pibe... ¿Pibes? ¿Pero qué rango le dieron? A ver. ¿Qué rango le dio? ¿Qué le dio tan... Padre caballeroso. Gobernante santo. Un hombre que se convierte en un campeón de la virtud. Sigue camino recto. Mejor de la división. Súbito. ¡Fuuuuh! Este men... Men, venite para acá. Porque este va a ser Dios ahora mismo. Porque es santo, gente. Los varones le quedan a la guerra irlanda. Se pueden ir a la puta de los parios. Perdón a la gente. A mis parientes. Pero se pueden ir a cagar. Los irlandeses que no quieren nada con nosotros. Gente, quiero llegar a Inglaterra. ¿Dónde está Londres? Londres está acá. Londres. Acá está Londres. Qué rico. Qué rico Londres, eh. Le llegó hasta... Uh, le robaron la germo a este. Ah, no. Al revés. Al revés. Grande, eh. Grande ahí. Un poquito de... Gente de cosita medieval. Un poquito de luciné ahí. Ya me entiendo. Hubo... Hubo movidas. Hubo movidas y no de las buenas. Bastante turbias. Bastante turbia la movida. Pero bueno, no va a pasar. Son cosas de la medieval, gente. Pasó por ahí, bueno. Y la vio. Dijo... Hola. Y... Y no se pudo ir más. La re secuestro. Pero bueno, es nuestro men, eh. O sea, chill. Chill porque es nuestro men y le gustó la chica y... Bueno. Se tuvo que quedar. ¿Qué vamos a hacer? Tres años de formación. ¡Apalele! Este es el padre. Bien, bien, bien. Muy bien. Gente, estamos en otro nivel. O sea, ahora estamos bien. O sea... Yo creo que en el próximo capítulo lo reventamos esto. O sea, literal. Ah, era bastante chorro el hijo de puta este. ¿Puedo entrar con ese men? 6% de WB. ¿No creen que con este ejército lo ganaré? No, pero ahora no me gusta. Papó, hacer la mejora de esta mierda. Oh, morteros. Es Jesús el mortero. Uf, pero me conviene hacer tanto mortero. ¿No me conviene mejorar esta movida? Creo que sí que me conviene mejorar eso. Está mortero, mirá lo que vale mortero. Bueno, tampoco vale tanto el mortero. 500, o sea... ¿Dónde? Otro enclave. Hemos de subir un nivel. A ver, ahora van a empezar a subir todos de nivel. Igual vamos ganando bastante bien de dinerete. Baje acá. ¿Cuál es el problema? Descontento, tope. ¿Puedo dejar algunos de estos? ¿Que no valen para? No. Pasamos el turno y terminamos, gente. Hola, amigo. Perdemos 6.000, eh. Acá está la princesa. Acá está este men. Nosotros pi acá. Eso está muy bien más. Ahí tenemos a Ambruna y tal, eh. Ganamos una locura de dinero todavía. Y esto para el próximo capítulo, gente. Va, ya se gana esta. Recuerden que después de esta, ¿ok? Para la gente que no sabe. Viene la de él, eh, lo diré. Viene un poquito la campañita de... ¿Qué vamos a hacer de... De Rome. De Rome 2. Que fue la que ganó del Imperio Romano. Reconstruyendo el Imperio Romano y tal. Guapa. Va a estar muy guapa. Pero así es. Después de esta. En formato video. Los lunes como viene esta. Gente, poco más. Desde ya. Muchísimas gracias a todos. No se olviden de dejar su like. No se olviden de comentar. A ver qué les parece esta campaña de William. La verdad que está muy guapa. Está muy difícil y tal. Llega un momento que ya lo dominas un poquito, ¿no? Estamos haciendo un poquito de desarrollo y tal. Se nota porque ganamos una Deep Past Inhumana. Así que nada, gente. Poco más desde ya. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el próximo video. Cuidarse mucho, gente. Hasta otra.